saluditos y bendiciones para todas como están espero que se encuentre súper súper bien la rifa de cupones chicas va a ser hasta más tarde yo les dejo saber a qué hora hoy voy a hacer la rifa de cupones bueno bienvenidas a este su canal mis corazones poniendo con la negra este dije yo chica ya me pasé tantito pero anda haciéndome por aquí las uñas y luego este ya no encuentro nada saluditos y bendiciones para todos mis corazones y si no se han suscrito al canal pueden pasar a suscribirse y tocarle por ahí a la campanita de notificaciones para cuando subamos un nuevo videito al canal dice ya estaba afligida negrita dice mi hermosa claudia lópez ahorita las leo chicas este escuchando por ella la campanita de notificaciones para cuando subamos un nuevo videito al canal youtube les pueda notificar y para que se estén pendientes chicas de este de la rifa de cuponcitos tarjetitas y les quiero comentar algo espero que se encuentren este súper súper bien déjenme vamos a ver quién anda por aquí dice marico cinema ya dije milar para apoyar bendiciones a todas dice señora esther pensaba que ya estaba en vivo no mi corazón apenas me tardé porque tenía que ir a recoger los niños a la escuela este karina saludito hermosa jasmine p saludito mi corazón este quien más luna martínez saludito hermosa mónica de león claudia lópez saludito mi corazón que manda por ahí mónica de león creo que ya la salud de christie lugo saludito hermosa tauro 809 saluditos mirna sosa hola buenas tardes saludos a todas carolina rojas como están mi corazón saluditos isabel gonzález salito chicas vamos a esperar que a ver si les llega a notificar por ahí y les quiero comentar algo que las que han estado activas ustedes ya saben quiénes son las que han estado comentando cada vez que es un videito a esas personas yo ya las tengo anotadas y yo más tarde en la rifa yo les voy a hacer saber este comenten aquí chicas comenten aquí las que este que quieren participar en la rifa de los cupones porque a nacer saluditos hermosa yo ya tengo anotadas a las que han estado activas no van a tener necesidad de participar en la rifa porque yo ya las tengo por aquí en mi libreta y ellas ya tienen sus sobre de cupones sin necesidad de participar alex y mom que dice que dice dice este dice teresa castillo hola buenas tardes buenas tardes hermosa christie lugo chicas no quiero que se me vayan a sentir mal pero este yo quiero mis amores que así como yo estoy apoyando así quiero que ustedes este pues me apoyan o apoyen el canal pero de qué sirve chicas que yo suba un videito si ese videito en vez de ir para arriba ese videito va para abajo porque son bien poquitas las que tan siquiera entran a comentar y dicen aquí en repetición o ya le dejé mi like entonces esas personitas que han estado activas que cada videito que yo he subido chicas este han estado comentando ellas ya tienen sus sobrecitos sin necesidad de participar yo más tarde les voy a dejar saber saber y ustedes ya saben de quiénes estoy hablando este dice yo quiero cupones por favor dice elena santana dice yo quiero cupones comenten aquí chicas y dice a mí me gustaría dice elena santana este negrita acá de regreso de verdad que quedó super dice que quedó super este dice mirna sosa yo quiero participar si por aquí andan muchas chicas que ellas siempre han estado activas por ahí entonces esa quien está esas personas que han estado activas gracias gracias de verdad chicas y este yo les voy a dejar saber más de rato cuando hagamos la rifa dice yo me ando poniendo las pilas en los vídeos grabados siempre me las paso unos like dice mi hermosa nace dice sí chicas porque este no es justo que sólo para las rifas estén muchas personas mi hermosa claudia lópez tiene toda la razón entonces chicas este aquí hay dice ana yo igual siempre ando en vivo dice sí pero aquí están unas que siempre me comentan y hasta yo les he tomado screenshot para que después nos digan este usted tiene preferencia no mejor no es que tengo preferencia sino que yo tengo aquí las que siempre comentan los vídeos las que siempre están al pie del cañón apoyando en hola entonces yo digo cómo va a ser de que yo lo sé si mi corazón dile dile que pase que estoy ahorita en una en vivo pase vecina este hola buenas tardes salud dice por lo regular en los vídeos en vivo si comento pero no repeticiones solo veo el vídeo pero no comento dice cari yo también en los que son de día en la noche casi no puedo oye amigo dale pues agarrame la mano dame la mano ok gracias ok este entonces chicas dice sister quiero tortillas dice quiero ser su vecina este mi hermosa mariselita lópez saluditos corazón que yo estoy aquí bien entretenida chicas ando haciéndome las uñas ahí está mire por ahí tengo todo el tiradero chicas y dice luna martínez voy manejando dice con cuidado mi corazón dice si la vecina dice saludeme ya la saludé a mi hermosa mariselita entonces chicas yo de verdad les agradezco el apoyo y otra sorpresita que les tengo déjenme saber a las que ganaron las cajitas chicas cuando ya les llegue porque yo ya las envié este a mí se me olvidó tomarle fotos chicas pero le tomé foto al al ya les iba a decir le tomé foto al pio box no le tomé fotos chicas y a las que ganaron yo les voy a estar mandando las fotitos para que ellas miren que si ya se fueron sus este que ya se les fueron chicas sus paquetitos vamos a ver quién más anda por aquí dice erica hernández hola mi negrita chula dice mirna yo quiero aprender a hacer las uñas dice oh yo chicas yo no es que sea la gran cosa pero pero si me las hago yo sola dice si queda un vídeo haciendo haciéndose las uñas dice mónica de león dice mi amiga chula a nadie me saludito hermosa aprovecho que mi tóxico se fue por mi niño a la escuela hoy me toca apapacharlo anda muy triste hoy en hoy en la mañana y se falleció su tía hay mi corazón lo siento mucho por tu esposo y espero que dios les pueda dar consuelo y resignación a mi hermosa lisbeth salgado dice ver aventuras dice isabel gonzález saludito a mi corazón hola a todos dice sister aquí hay tortillas dice ayer estaba viendo chicas que ustedes estaban diciendo de tortillas con mi loquita yo hago todos los días o les voy a este comenten aquí chicas para que puedan entrar en la rifa de los cupones pero ya les dije hay unas personitas por aquí que ellas no van a tener necesidad de este de entrar a la rifa porque ellas ya tienen su sobrecito ellas ya tienen su sobrecito este déjenme que ando buscando una ando buscando chicas una cuestión que es para el cabello que se las quiero rifar pero este dice claudio lópez rosita como sigues de tu caída dicen están preguntando por ahí a rosita mi hermosa rosita saluditos corazón hola mi negrita bella dice hola mi hermosa yo chicas hago tortillas todos los días todos los días al tóxico no le gustan las tortillas de la tienda así que yo hago tortillas todos los días dice glenda figueroa dice hola dice voy llegando no me notificó dice pero aquí está mi hermosa glenda figueroa saluditos hermosa dice negrita no puedo comentar ahorita corazón estoy echando tortillas y haciendo cena mi amor pero aquí las veo y las escucho dice mi hermosa mariselita dice si le mandamos un hermoso abrazo a la distancia de mi hermosa lisbeth salgado dice 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 rosita claudia hola no he podido recuperar la memoria solo que me metí a los live antes pero mientras la recuperé aquí seguiré dice ok mi corazón gracias por estar aquí chicas les digo no se me vayan a no quiero que se me vayan a no quiero que vayan a sentirse mal y luego digan chicas que es que yo tengo preferencia no la cosa no la cosa no va a ser así mis amores sino que yo puedo ver quién es la que puede al canal quién no y déjenme que estas uñas tremendas me quedan que casualidad que para andar en los live no perdiste la memoria dice dice yo aquí cocinando y con un poco de asma dice hay mi corazón asma para el asma yo tenía una niña chicas que ella me padecía de asma este a mi esposo le dieron una receta para el asma chicas y mi niña gracias a dios eso me le llegó y no me la he vuelto a dar quien más anda por ahí y no me no me recuerdo haber ganado cupones así que hoy ganaré verdad negrita bella dice mi rosita no ha ganado cupones chicas en serio se los digo a chicas si ustedes no están activas apoyando el canal solo van a estar participando en la rifa pero si es si están activas apoyando el canal como hay unas por ahí que han estado al pendiente esa sin necesidad de participar este y ellas ya saben de quién estoy hablando ustedes ya saben chicas van a tener su cupón citó semanal cuando llegue el semanal y van a tener el png chica el png dice negrita no me saludaste me voy a poner de tóxica mi hermosa yasmín pe creo que sólo leí tu comentario en mi corazón y no te saludé pero gracias por estar aquí mi corazón dice yo aquí estado según el historial de youtube dice yo aquí estado según el historial el historial de youtube negrita dice ustedes ya saben ustedes ya saben quiénes son las que había estado pendiente hay dos chicas ustedes ya saben miren anda haciéndome las uñas ustedes ya saben chicas ustedes ya saben quiénes son las que han estado pendientes del canal así que este compartan por ahí chicas dice christy lugo siempre veo sus vídeos y le doy like dice pero no comento dice ana m y tu mamá cuando se regresa le están preguntando a ana a mí me dice verdad dice todas son hermosas chicas todas todas así que no se me pongan de tóxicas porque este le voy a rifar chicas les voy a hacer una rifa pero dice oral y zaragoza tarde pero aquí estoy dice bienvenida a mi corazón que que hizo se mochó la uña dice o si es que me estoy poniendo uñas chicas donde las uñas bien feas así que este yo para ir a pagar 40 a 50 dólares por uñas yo solita me las me las hago chicas me estoy poniendo de esta bueno de esto dice no me vaya a bloquear dice ver aventura no mi corazón hoy no tengo lo que yo los veo pero no pero se me olvida comentar dice pero yo más que todo es verdad mi chula dice rosita ya me imagino carolina roja tarde pero aquí estoy yo los veo pero se me olvida comentar dice si se mochó la uña porque la trae muy larga dice dice lorena reyes hola hola mi corazón compartan chicas compartan y les voy a estar rifando está y creo que por ahí tengo otra chica que es de la marca de es que no sé que me la harían estas tremendas de me de me un chance citó voy a buscarla porque sé que no tenía por aquí pero ya no la veo de me un chance voy por voy a ver si es que me la tiene por aquí me ten me ten me ten dónde me tienen esa cosa del cabello ahí va chicas ahí voy hoy aquí está ando por allá buscando a las chicas y ya la encontré les voy a rifar estas dos chicas pero estas es de la marca de SQ esta chicas esta, esta, dice Osmar Hola, saluditos no quiero que andes afuera en mi corazón dice déjenme las voy a leer a ver qué dice la voy a leer por aquí chicas dice usted solita se las hace cuánto se ahorra mi negrita chula oh es muchísimo antes me dice negrita si no me equivoco y no estoy tan mal me considero como una de las que apoya tu canal siempre comento y doy like dice Rosita por eso de las uñas por eso la rasguña el toxic dice ok luna con cuidado y yo detoxica dice buenas tardes a todas dice mi hermosa Lorena Reyes dice yo ya compartí Mari Mora saluditos corazón yo quiero saluditos dice quien más anda por ahí chicas saludos a todas chicas estoy afanada en la cocinada dice les quiero compartir algo dice que pasó hoy un señor pagó mis productos estaba yo haciendo la de 10 off en 70 y le dijo a la cajera que él me pagaría le dije que muchísimas gracias mira que suerte dice la vez pasada que si bien nos dio el cupón de 15 off en 60 yo compré esa cosa del pelo y me quedó a centavos si esta yo la esta chica yo la agarré también hace como que cuantas semanas me quedó gratis esta a mi me quedó gratis porque tenía 1 de 5 en 20 y tenía 2 de porcentaje para esta cuando la otra vez nos dieron el el 15 off 15 off en 60 o 10 en 70 algo así pero esta me quedó gratis y esta esta yo se las compartí por ahí también chicas bueno cuando yo agarré esta chica todavía no hacía este video no estaba por aquí pero esta yo la estuve haciendo en línea tenía ese de que compras uno y el otro te queda 50% ahí fue cuando estuve aprovechando esta también quien más anda por ahí chicas hace días que no veo un en vivo no más pura repetición dice Isabel González que bendición si que bendición chicas dice pero le dije al señor que me dejara agregar los cupones de papel y extra y tenía en la cuenta para que no le saliera mucho fue una gran bendición me hizo el día si de verdad que a veces uno se encuentra personas chicas mami estoy ocupada que quieres que quieres mami esto ok pero la cajita no me la tire ok dice ya consiguió ya consiguió sugar daddy dice si la rosita ya se consiguió este alguien por ahí llegué a mi destino dice la escuela hola chicas y felicidad a las chicas que ya se ganaron los cupones por siempre puede ir al canal de negrita hermosa dice gracias mi corazón amén chicas es una bendición la verdad que no pensé que me pasaría a mí me ha pasado chicas que me han regalado dinero pero bueno no a mí para mis niños en tiempo de navidad cuando yo voy a Walmart chicas por juguetes casi siempre siempre casi todos los años chicas que voy a Walmart tal vez no agarrar juguetes o agarrar cualquier otra cosita este de repente sale alguna persona por ahí chicas y me les dan dinero a mis niñas y luego le dio a mi esposo será porque miran que son muchos les da lástima será porque miran que son muchos dice uy como quisiera que me pagaran perdido una coca dice creo que ya salude a Susy Tijerina a Osmar Blocks estoy ocupada estoy ocupada ¿qué quieres mi amor? que vestir anda agarrando todos los dulces no dígale que les comparta poquito mi corazón Marlene Ortega dice hola saludos hola bienvenida ya saludé a Ana C si no te había saludado Mari Mora yo quiero saludito ya te había saludado mi corazón dice uy que Alex no para nada dice eso sí que no muy respetuoso el señor que Dios lo bendiga yo ya estoy casada y con medio docela de hijos dice una vez un señor gringo le ayudé a pagar en el ser checado porque el cajero se 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 estaba como haciendo wey y no quiso cobrarle entonces yo le ayudé y él me estaba dando 100 dólares y tuve miedo no lo agarré dice hoy me arrepiento dice no mi corazón esas son bendiciones mi hermosa Mariana Rivera M saludito corazón va a haber rifa de cupones yo quiero dice Marlene este es otra tardencia dice hola mi negra que hace aquí mi corazón anda haciéndome las uñas y quise conectarme un ratito con ustedes chicas ayúdenme no ayúdenme compartan para que podamos llegar a más personas y este cuando lleguemos chicas a los 500 vamos a rifar estas dos esta esta y esta dos compartan por ahí chicas compartan con la vecina con la hermana con la socia con la no socia con el tóxico díganle que no de poquita llegando a 500 y vamos a rifar estas dos chicas dice hagamos videos de uñas negritos dice haga unos videos de uñas de repente les voy a hacer un video cuando me las vuelva a hacer otra vez chicas porque dice Orale a mi una vez me paró en la cuenta en el 7-11 y yo feliz era un señor y me dijo en la mañana alguien me pagó mi cuenta y ahora hago lo mismo con usted oh mira que bendición es una bendición chicas quien más anda por aquí no lo he vuelto a ver Rosita dice haces uñas no mi corazón solo este para mi mi hermosa Pilar Martínez dice hola hola mi corazón saludito como estas no solo hago para mi chicas antes pagaba 40 dólares pagaba 40 y 50 dólares por hacerme las chicas pero este a mi me pagaron una cuenta en McDonald un dólar de haber sabido pido más dice este no chicas no yo solita me las hago porque pagar chicas un montón de dinero por hacerse uñas como que no como que no como que no Jesús María y José dije 40 si aquí hay una muchacha que me cobra 40 como así bien sencillita y si ya las quiero con brillitos y perlitas y que no sé que me cobra 65 mi es mil gracias por el grito dice mi hermosa Pilar chicas la rifa de los cupones va a ser más tarde porque no sé quienes tengan tiempo pero va a ser chicas como a las porque voy a ir a las 6 aquí aquí ha llovido chicas aquí llovió ayer todo el día ayer supuestamente llegaban supuestamente desde el sábado pero no llegaron dice es muy caro yo mejor me las hago dice sí este supuestamente chicas llegaban este ayer y no chicas no puedo hacer la rifa ahorita porque este hay una amiga que ella lo recogió chicas y tengo que ir con ella voy a manejar 40 minutos este con ella porque ella que creen chicas ella lo recogió ella lo recogió ahí en su área donde ella vive no me dijo cuántos eran chicas pero si me mandó fotos de que son muchos periódicos me dijo que eran aproximadamente de 40 a 50 periódicos entonces estoy contenta chicas porque por ahí ya les dejé saber que este por ahí les dejé saber chicas que este viene bueno para los productos de chic son dos libritos que vienen este dos smarts que vienen los cupones dobles o sea los dos vienen entonces no importa tu rifa dice no importa tu rifa y después nos los das j tardencia mi corazón tú ya tienes tu sobre de cupones tú no tienes necesidad de ir a este de comentar que quieres participar porque tú mi corazón ya tienes tu sobrecito de cupones dice christie lugo dice yo solo me las pinto yo solo me las pinto solita dice no si mi corazón yo ya les dije por ahí que las que han estado activas apoyando el canal y yo sé quiénes son y ustedes saben quiénes son de que han estado comentando han estado al pendiente de cada videito que yo he subido chicas entonces yo ya tengo cuando dice yo ya tengo cuando como doné o cuando dice en serio si mi corazón este las que han estado activas comentando los videitos esas van a tener su sobrecito de cupones siempre van a tener necesidad de a ver si me toca la rifa estoy trabajando ojalá y si dice dice y yo si comento dice ustedes saben quiénes son las que comentan tienes mi dirección este no mi corazón pero al ratito que hagamos la rifa por ahí les voy a estar dejando dice gracias a todas no se imaginan cómo me ayuda estar aquí con ustedes dice si mi corazón yo entiendo porque la semana pasada falleció bueno no sé cómo decirle pero le quitaron la vida a un cuñado de mi hermano y como a los tres o cuatro días chicas falleció un primo mío el único hijo de una de mis tías bueno de mi única tía y yo estaba bien triste chicas bien pero bien triste porque nos llevábamos súper bien con mi primo y hacía unos citas habíamos estado hablando que este yo había andado chicas por la tienda esa la academia o la academy academy y este y él quería chicas unos Ray-Van unos lentes de Ray-Van y yo andaba bien triste por la muerte de mi primo y yo me conecté un ratito por aquí chicas y yo bien contenta hasta me reí y este pero se siente uno chicas Rosita no tú no chalala gracias mis negras tienes mi dirección dice y uno se siente bien chicas dice el Toxie hace dos años se ganó 16 mil en un ticket y el fin de semana se ganó casi 500 dólares mírala este vamos a hacer la rifa chicas es que no sé es que la verdad no sé chicas no estoy segura cuántos periódicos son papi oigan el tremendo papi 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 que tienes mi corazón vete oigan allá andan revueltas dice vamos con los likes gracias di hola papi di hola solo di hola y te vas hola hola que pasó hija vete ok ahorita estoy ocupada enseñame a mi sorry chicas y si perdí la memoria no es válido dice mejor tarde mejor más tarde si está bien dice jazmín qué suerte fue ticket de raspar dice tan lindo qué le pasa al toxiquito nada chicas por ahí anda de tremendo ven mami mami ven espérenme tantito chicas que está llorando mucho que mi reina es que te abrió de ta genitil bye hola yo tengo 9 años y ahorita que él sabe yo voy conmigo contigo ok ay voy chicas que se me cayó una de las niñas y este ay no por andar corre y corre dice ma corazones de bellos dice mi hermosa marcialita dice qué le pasó a la niña sí chicas él tiene suerte dice qué le pasó a los niños oh es que andan corriendo este andan corriendo chicas y una de ellas se cayó ajá tan bellos ellos tan inocentes dice tan bellos sus hijos y cuántos niños tiene tengo tres niñas dos niños dice dice marlene ortega yo soy nueva vine por recomendación de loca por los cupones pues bienvenida mi corazón bienvenida si no se ha suscrito al canal suscríbanse toquenme por ahí a la campanita de notificaciones chicas para este si ellos ya se vinieron a presentar aquí dice esther haz tu sorteo cuando sea más conveniente para ti dice mi hermosa maría casier si es que voy a ir chicas allá y la la mi amiga quedó de que nos viéramos porque ella este trabaja en la tarde regálenme uno negrito ay le regalo dos hasta tres si quiere dice mi esposo ay los deberías de regalar y le digo ay si como a ti no te costó parirlos le digo yo dice todo bien si todo bien solo que este si démosle la bienvenida por ahí mis amores a mi hermosa marlene ortega dice si no sé cuántos periódicos son chicas así que no podría decirles pero me dijo otra cosita que les quería platicar mi hermosa mónica fue el único sobre que me regresaron no me regresaron ningún sobre más chicas y a todas las que yo les envié recibí muchos correos electrónicos de que ya los habían recibido y hay algunas que dicen que no lo recibieron chicas entonces esta vez para las que ganen necesito que me dejen su dirección chicas dice rifa los niños yo si los rifa y se los llevan a todos dice yo cuando me vuelvo loca pero feliz de tener mis dos bendiciones dicen si yo si yo si lo recibí dice mi hermosa por ahí aquí chicas supuestamente iba a salir el png el sábado y no salió pero mi amiga me hizo yo fui chica el sábado yo me iba a conectar para contarles ahí el chisme de que este de que había ido chicas me fui bien tempranito chicas porque supuestamente y resulta que el periódico no llegó dice es que no me recuerdo si comenté en los videos como perdí la memoria y no me lo y no me lo valida por mi condición dice rosita mi tremenda dice yo tengo dos mi hermosa dali ya está por ahí mi hermosa dali saludito corazón chicas estoy con mi mamá que vino de mexico el sábado y me da pena estar en el teléfono dice no mi corazón disfruta tu mamá al máximo porque este si es feo estar ahí con el teléfono mi amor mi amor mi corazón y luego este pues no se puede así que disfruta tu mamá al máximo mi corazón y este y luego nos miramos por aquí dice ya tiene varias tremendas negritas si ya tengo varias tremendas rosita cuál es tu condición le están preguntando por ahí a rosita quien más está por aquí aquí llegando pero a salvo los prójimos y yo que andaba manejando dice mi hermosa dales disfruta tu mami deja ese teléfono dice anaeme tú disfruta no te preocupes si mi corazón disfruta tu mami abrázala por los que no podemos si anótenme a mí por mi condición dice rosita no chicas yo ya les digo las que han estado ahí pendientes sin necesidad de que comenten para que iban a tener sus cuponcitos rosita se cayó y perdió la memoria dice no chicas fuera de broma si es cierto o me están cotorreando como dicen ustedes en México dice solo se acuerda de entrar a los likes dice gracias chicas dice mi hermosa anaeme creo que anaeme había ganado cupones o no chicas mi hermosa ana ay ya se me pegó acá esto ah pues no se acuerda rosita soy su nuera dice hola tremenda hoy la tremenda di hola pues di hola hola por ahí anda mi otra tremenda dice no insistas así no es el juego eh tienes que mirar todos los videos y comentar pregunto por ti hiciste en el aire ana dice no chicas en serio es que miren ve este yo lo hago con todo el amor del mundo miren que yo chicas soy una persona que este me gusta ser bueno siento yo que tengo un corazón noble no sé chicas platiquen ustedes platiquen ustedes por ahí yo soy de las personas que yo a veces me molesto con mi familia ya sea con mi mamá con mi papá con mis hermanas y luego digo yo pero no les vuelvo a ayudarles digo yo pero no les vuelvo a tal cosa y luego si yo miro que un que mi familia está en una condición chicas que ellos necesitan de mi apoyo ahí voy yo y luego dice mi mamá y luego dice mi mamá es que tú dice mi mamá este estoy ocupada si un ratito y este no me toque nada aquí no me toque nada disfruta de tu mamá dice yo como de costumbre llegando tarde dice erica guerrero saluditos con jeje la tremenda si me da risa cuando me dice así jeje dice esta mi hermosa mariselita ay no pues con tu rodilla mala no puedes ir así bien dice ya aprovecharon chicas en walmart en walmart hay muchos productitos que nos están quedando completamente gratis déjenme que me ando midiendo las no me las corte quítese quítese ok pero no me las corte mi cielo vaya al cuarto con la computadora que estoy ocupada entonces Rosita perdió la memoria no vas a saber llegar a las tiendas dice dale preciosa saludos corazón este pues ya les digo chicas ya saben que más de rato vamos a hacer la rifa van a hacer dos libritos chicas dos libritos por cuenta dos libritos por cuenta no dos libritos por sobre chicas bueno tres libritos pero saben que dos libritos vienen los mismos cupones así que niñas ya dejaron todas sus likes dice mi hermosa no sé por qué la loquita y la negrita me cambian el apellido dice erica guerra como te dije mi corazón que hora es en texas aquí son las cinco aquí mi corazón son las que las cuatro cuatro dieciocho cuatro dieciocho chicas yo voy a ir porque déjenme checar a qué horas me dijo esta niña que fuera por los periódicos me voy a ir chicas ella va a estar en su casa a las seis cuarenta y cinco me voy a ir a las seis me voy a ir a las seis porque es este hay que darle like a todos los videos dice dice si rosita sale ganador al rato me los vas a donar porque ella perdió la memoria y no va a saber cómo usar los cupones dice mi hermosa elena santana dice hay darle like a todos los videos yo soy nueva dice cuál mi amor no sé pero en la troca anda el otro cargador que es lo que quieres no pero es que te lo estoy ocupando mi amor por ahí andan mis tremendas dice si le damos la bienvenida a mi hermana guerrero dice oh mi hermosa erica guerra y yo le dije guerrero hay alguna guerrero por aquí chicas si no o no déjenme ver no se preocupe dice déjenme voy a checar si hay una guerrero chicas porque yo no chicas o si hay alguien guerrero aquí que se apellide guerrero chicas o verdad pero yo le cambio el apellido mi hermosa bueno pero sorry mi corazón por cambiarte el apellido pero es dice que hay que hacer para participar o comentar aquí que quiere participar en la rifa de cupones y más al rato dice es maría guerrero chicas no es por presumir pero yo ya tengo garantizado los cupones de por vida dice y yo como le hago para participar solo tiene que comentar aquí mi corazón dice yo desde que me suscribí he estado al pendiente dice ya salió otra por ahí es erica es erica guerra no chicas es que la otra es maría guerrero si no si estoy equivocada o no dice quien 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 si es que es maría guerrero chicas yo estoy confundida entonces vamos a ver si dice es maría guerrero ok mi corazón entonces yo este me confundía con erica guerrero no erica guerra es verdad erica guerra y la otra es maría guerrero si chicas así que que hay que hacer para participar dice isabel gonzález luego youtube nos notifica dice dice por ahí anda mi hermosa oralizar goza dice isabel tiene la campanita activada si mis amores tienen que tener la campanita activada dice maría casilla las dejo tengo que dar de comer dice mi corazón vamos comentar siempre de la y siempre estar en vivo no solo en las rifas dice mi hermosa claudia déjenme por ahí vamos a este dice estoy en la dice maría casilla creo que yo quiero participar si comenten aquí chicas comenten aquí dice negrita usted va a anunciar los nombres de las aseguradas dice por ahí anda mi hermosa osmar blogs dice que si yo voy a a decir los nombres de las aseguradas dice y si yo dice y si yo pienso que si y no comento y no califico para los compones dice tú ya sabes alex y mom tú ya sabes mariselita la negrita se puso en la estoy en la dice que fue tan grande la suya dice jasmine p creo que ya la había saludado dice no se oye no se oye me me puso en la lista vip dice quien es anas yo solo conozco a la nica a la nica mire no se escucha chicas porque decían que no se escuchaba chicas entonces nos leemos más tarde voy a hacer de comer para cuando llegue mi niña de la escuela dice mi hermosa por ahí dice gracias de todos modos me parece bien su estrategia dice yo como quiera ni gano aunque apoye dice jasmine p era mi audífono dice erica hernández que significa nica mire si se escucha yo quiero dice ya llegué a mi segundo destino dice no chicas es que yo yo les decía no quiero que se me vayan a molestar dice si se oye a que hora es la rifa voy a hacer tarea voy déjenme checar yo me voy a ir a las 6 de aquí porque la muchacha este mi hermosa llega a las 6 45 entonces yo me voy a ir a las 6 a las 6 entonces yo regresaría vamos a hacer la rifa a las 8 sería como a las 9 de allá donde me dijeron que eran las 5 va a ser la rifa chicas a las 8 ok aquí ahora mismo que ahora dije que eran dice Claudia Nica es por el niño que decía de pasas Nico te pasas y mini por pequeñas dice Jasmine dice hola 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 saluditos dice compra gratis y más con Evelyn saludos mi negro hermoso saludito a mi corazón dice yo puedo estar aquí toda la tarde y ya hice una lista y tarea terminada dice saludos a todas y todos dice mi hermosa dame mi mi bolsa espérate pues mi esposo es nica dice ok dame acá ven ahí va el paletero dicen 1 2 3 4 5 6 7 8 esto es justa para todas ok 8 dólares para todas ok pero a Evelyn ya compró algo ok pues a Evelyn no le compro oigan terminé de cocinar ahora si estoy libre no olviden comentar aquí en este video cuando termine y también dejar su like disculpa manejando pero yendo dice mi hermosa Jasmine dice Isabel González buenas tardes quiero ice cream ice cream yo también dice aquí escucho voy a dar de comer no si chicas ellas apenas pasa el paletero y que se o que dame dinero mami ahorita vino una amiga y me dice ay quiero que me hagas un favor que me vendas unas cositas y me dejó como 40 dólares chicas me dejó como 40 dólares y este y solo se llevó creo dos pantenes que más se llevó se llevó dos pastas dos cepillos un desodorante axe y uno de dough para ella y me dejó 40 dólares así que las chiquillas van este aquí escucho estoy haciendo mi comida dice Arisbet García saludito mi corazón chica dice la negrita nos compra helado para todas si pasanle pasanle aquí a los barridos chicas a comer helado de que quieren de vainilla de coco y un chamoy con pollo y carne y camarones dice la tremenda de Mariselita miren chicas estas son las uñas que me estoy poniendo y voy a utilizar este dice son bendiciones ay no pero son bien tremendos dice de rompope dice dice mi hermosa yasmín que ella quiere de rompope ay a mi me encanta el de rompope dice yo quiero una campechana de lado de todo un poco dice dice mi hermosa ahorremos con cupones by ana dice hola hola saludos saludos y bienvenida mi corazón yo quiero de tamarindo que sabe a limón dice este a mi hermosa Evelyn yo le voy a estar enviando cuponcitos para que ella los pueda rifar también chicas yo sé chicas comentenme ahí mis corazones este si si en su área llegan con los es chico aquí en mi área chicas no creo que casi nunca llegan los del clayrol pero este los es chico si está super super bueno chicas los de los es chico porque están que en dos cupones en dos libritos chicas vienen los mismos son dos smarts y vienen los mismos cupones repetidos así que este a darle con todo chicas y en walmart chicas nos están quedando los es chico gratis yo estoy haciendo la oferta de los es chico dice conmigo ni clayrol ni es chico si dice carly mi negra dice hola mi corazón maría valverde si no te ve a su lado solito estas chicas en walmart los estoy agarrando en walmart están quedando gratis están quedando muchas cositas gratis chicas en walmart otra cosa que están quedando gratis son estos tenemos reembolsos en y bota de 5 dólares para esto y en choc así que está quedando super super esta compra también los de hombre estos por ahí ya les tengo un videito preparado chicas de estos de cómo me quedó la compra y también estos están quedando gratis tenemos cupón bogo chicas que ese cuponcito este por 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 ahí por ahí va a llegar también esto está 6 98 y el cupón bogo es compras uno al otro gratis y se descuenta al máximo valor en walmart 6 98 paga 6 98 por uno pero y bota te está regresando 7 dólares por los dos también es bobo entonces así que después del cupón gratis chicas y con este con una pequeñita ganancia de centavito dice requisitos dice para entrar a la rifa comentar después de este vídeo dar like al vídeo estar pendiente de todos los vídeos fe negrita darle like y comentar niñas dice este creo que había saludado a mario amiga estoy trabajando pero te escucho dice mi hermosa si mi corazón este yo la mande su dirección para enviarle cuponcitos para que los pueda rifar en este rifar ahí en su canal aquí vienen buenos chicas bueno a mí me encantan los de chic porque este de repente mira me sobró un miren ellas traen de todo y le compraste a tus hermanos si pero ok mi amor ok vete para allá pues ay chicas miren estoy poniéndome uñas dice si terminando de recoger a mis niñas y escuchándola dice gracias gracias de verdad chicas por estar aquí miren a mí me gustan bien largotas chicas pero luego como la anda mi hermosa Evelyn pero luego chicas ay no hombre me golpeo bien feo y luego cuando me golpeo chicas y luego digo yo ay digo una maldición o una mala palabra y luego dice mi esposo sí pero como ella quiere andar con uñas dice amiga si entra uno de los vídeos ahí ahí está mi dirección dice ok mi corazón dice déjenme déjenme que dice donado mucho gusto ella quien anda por aquí mi hermosa maría valverde déjenme vamos a leer quien más anda por aquí chicas dice 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 hasta ahora no me han llegado dice pero me acuerdo que una vez llegaron y los tiré porque no pensé que los necesitaba dice hay que mucha gente que los tira chicas dice yo solo agarré dos y pagué veinticuatro centavos no quise agarrar más y pagar dice yo estuve haciendo hoy también chicas de chicas en cvs porque tenía buenísimos cupones en dos de mis cuentas quien más anda por aquí chicas dice no olviden comentar aquí en el vídeo cuando termine también dejar su like dice apoyemos con los like está muy bueno dice huele rico ese dice yo solo agarré pues ya la leí también dice que solo pagó veinticuatro centavos que más anda por aquí no está buenísimo chicas aquí dice negrita en que estado está estoy en texas estoy en texas mi hermosa marico sin hay más y usted es mi corazón dice muchas gracias por el apoyo amiga de nada mi hermosa dice que más negrita después no te puedes rascar miren chicas yo me he dado la risa porque hace rato que recogí mis niñas me dice la vecina me dice que hace mujer hay calle que ya me anda pasando el autobús de las niñas le digo y este y luego le digo me estaba poniendo uñas que cree y dice ay no a mí no me gusta ponerme uñas dice porque después dice ay no no las camina todas mugrosas y que quien sabe qué y le digo yo no es cierto dice aquí haciendo albóndigas y escuchando dice dice claudio lópez que estaba esta amiga dice si es cierto lo que dice mi hermosa maría valverde no yo me las dejo cortitas miren yo me las dejo cortitas chicas porque luego me me lastimo bien feo y nombre como duele este dice mi hermosa que por ahí anda haciendo albóndigas que rico chicas dice marico sin más en maryland dice o casi donde vive mi loquita yo la verdad no aguanto las uñas largas yo si me gustan chicas pero me lastimo muy feo así que me gusta hacérmelas cortitas así que yo me las hago para no ir a pagar tanto dinero de mi bolsa miren chicas la niña me trajo una paleta de arroz quien la quiere a mi me gusta hacerlas a mi suegra a mi déjenme ver vamos a leer dice a mi me gusta hacérselas a mi suegra me gusta verlas pero a mí me estorban en mi trabajo no permiten uñas es la comida la que manipulamos dice a mí me gustan largas para ponerle diseño dice de que se las pone de acrílico si de acrílico si aquí mismo negrita dice yo la quiero aquí sigo también cocinando dice mi hermosa pilar y si con mucha razón si a mí sí me gustan largas y varias veces me las he hecho largas chicas pero miren que de repente les voy a hacer un videito de estas chicas de uñas yo cuando me las pongo no quiero ir al goodies ay mi tremenda mi tremenda maría al verde este a mí sí me gustan chicas pero mejor me las hago cortitas y así no después no andar sufriendo este que más que más chicas bueno ya les dije que vamos a rifar estas dos así que compartan por ahí chicas para que yo de verdad de estas tengo dos casi no la utilizo de repente mi niña se hace dice mi niña mami estas son para hacer charulitos son dos chicas yo no las necesito así que este espero y se puedan ir ahí con ustedes todo por la belleza y si todo por la belleza dice ni ni quiera dios con esas uñas dice si mi hermosa Evelyn Pilar que cocina dice si que nos comparta mi hermosa Pilar ahí este que está cocinando dice yo en Texas también pero en el valle dice para que lado mi corazón para que lado es el valle de Texas como rumbo a San Antonio si yo quiero ver video dice aquí sigo dándole de comer a mis hijos saludos alex y mom mis niñas chicas son ellas son bien contumeriosas para la comida yo ya les hice de comer y llegaron de la escuela y les digo les sirvo y luego dicen no mamá no tenemos hambre y luego les digo me voy a conectar y no quiero que luego vayan a molestando mamá tengo hambre mamá tengo hambre y pero no chicas hasta ahorita no han venido a molestar así que dice yo voy lo yo voy lo más bien al al baño no a mí no me estorban chicas para ir al baño no me estorban dice coma mándeme un platito dice rosita se te olvidó que no ganaste nada dice ay no chicas pues vamos a rifar esas y este ya no tiene nada chicas vamos a rifar esas chicas me dejan saber mis mejores cuando les lleguen las cajitas que estuvimos sorteando este rosita te ganaste una de las bendiciones dice ay espérense chicas espérense que dice negrita es que los niños quieren a mami nomás con ellos yo nomás agarro el cel y me piden de todo si ellos no pero miren que ellos bueno si yo les digo voy en un en vivo y quieren de comer y como dijeron que no luego se fueron a mi cuarto por allá está y ellos tranquilos pero hace ratito nombre se cayó una de las niñas y andaba llore llore pero todo bien dice coma si le mando un platito por 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 de verdad tardencía ahora iré por la bebé dice está diciendo tardencía por ahí que rife las bendiciones nombre cállense esas bendiciones nos sacan canas verdes pero ni modo chicas dice de verdad si ahora por la bebé dice no chicas no hay una yo conozco una amiga que cuando yo recién llegué aquí a este país yo venía embarazada de una de mis niñas de la segunda de la tercera y este lo bueno que no le pasó nada a tu baby negrita no chicas no ahí anda bien ya yo aquí preparando hígado en cebolla negrita bella en qué tienda haces más ofertas dice creo que en cvs me gusta más cvs en 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 walgrin chicas aquí no aquí que no se quieren aplicar los cupones no te están imprimiendo las las catalinas luego hoy en la mañana quise hacer una oferta y estuve dando un pack de gastas 40 y recibes 9 dólares y que creen que la muchacha no me la quiso aceptar dijo que no estaba aceptando por el momento y que éste no y no se me está aplicando ningún cupón entonces mejor lo deje así le dije cancélame la orden y me fui dice maría valverde andará en perú el sur al sur en la frontera con méxico es yo tengo dos adolescentes y me sacan las canas de arco iris pero lo bueno de ser cupón era que tengo tintes patas para tapar todo el cráneo ay dios mío yo tengo un montón de tintes chicas que también ayer vino una amiga y le digo llévate unos cuantos yo ayer flautas de pollo y hoy albóndiga dice ay que rico ya me dio hambre chicas quiero pollo campero dice el pollo campero está súper súper delicioso a nosotros es el que más nos encanta pero cuando queremos chicas vamos como a 35 minutos nos queda el pollo campero este dice y las que echan tortillas chicas por ahí quienes echan tortillas quienes a mi tóxico le encanta el hígado al mío también le encanta este con bastante cebolla y ajo dice que rico maría negrita mis cupones se fueron de paseo no llegan dice mi hermosa maría valverde no me lo regresaron mi corazón no lo único que me regresaron fueron los de mónica que ya tampoco la he visto por aquí chicas ni en los en vivo ni que comentan nada no la he visto este le dejé saber bueno le dejé un mensaje que me dejará saber si si le habían llegado pero no recibí respuesta de ella a mí el domingo me tocó dice dice perdón chicas a mí el domingo me tocó cancelar la compra no se aplicaban los cupones en walgreens rosita por tu culpa me anda brincando la por pollo campero dice dice yo hago tortillas negrita pero ahorita tengo una semana de descanso dice y me tocó una cajera de las malas que rico mi mamá nos trajo pollo campero este o del salvador hay dios que rico dice hoy pambasos poblanos dice que rico chicas este yo hago tortillas todos los días ya me acostumbre a mi esposo no le gustan las de la tienda ni mí tampoco y este y también tortillas de harina me encanta hacer tortillas de harina ya tengo rato que no hago tortillas de harina pero de maseca chicas si todos los días dice mi hermano dice yo quiero el aparato de los charrulitos dice que quiere el aparato no es que yo no lo ocupo chicas dice ya me ando pasando me ando me ando pasando tragos de saliva dice este no yo no la necesito chicas no sé quiénes de ustedes han agarrado esta en cbs no sé quiénes de ustedes chicas han agarrado esta en cbs yo de verdad no la necesito las que he cuponeado chicas yo las he mandado para honduras de qué país eres negrita de honduras mi corazón marlene ortega de honduras y para mi hermosa yasmín también de honduras luego no sé chicas esto dice picadita muy rica dice hola maría valverde dice mi hermosa vero ventura yo soy de honduras 100% catracha 100% catracha chicas por ahí les dije chicas que me dejaran saber sus hola sí ok este yo les decía chicas que me dejaran saber su este su fecha de cumpleaños hay unas uñas chicas que están bien grandotas yo también soy de honduras cuando dijiste tortillas de harina lo sospeche dice mi hermosa marlene ortega dice tomas pineda buenas tardes a todas dice buenas tardes amigo cómo estás yo quiero una la mía ya no quiere funcionar bien y si bien no me da buenos cupones yo esta chicas yo esta por ahí tengo un videito de esta esta me quedó bien económica esta esta yo la estuve haciendo en yo la estuve haciendo chicas en la tienda y me tocaba pagar mucho por ellas así que lo hice en línea y ustedes saben que en línea cuando nos dan compras una y la otra 50% se te descuenta una te la dan gratis y tenía cupón de 5 en 20 y también tenía chicas de porcentaje así que por las dos pagué bien poco por las dos ya esta otra si me quedó gratis esta tengo rato con ella todavía no hacía videitos por aquí chicas cuando estuve agarrando tres de estas como tengo tres cuentas las estuve agarrando completamente gratis de esta estas salen buenas este salen buenas chicas yo este utilizo una bueno mi niña la grande la utiliza y le queda bien bonito el cabello con esta el que si quise agarrar chicas fue el cepillo de reblón pero este no lo estuve encontrando dice vamos a ver que dice negrita mi cumpleaños acaba de pasar cuando mi corazón cuando pilar dice vi visita espérese ahorita en dos horas ya ha venido dos veces mi vecina y luego dice todavía está y le digo si yo cien por ciento tapatiana dice yo quiero una pues ya la leí también de que parte de anduras eres mi hermosa marlene ortega y mi hermoso mi hermoso pues le vamos a decir hermoso ya que aquí todas son hermosas así que por ahí anda mi hermoso tomás pineda también de que de que país o ciudad es dice por ahí gracias a dios bien dice saliendo al break dice buena compra dice mi cumpleaños es mayo 4 dice mi hermosa orale ay chicas déjenme ver si tengo un lapicero por aquí y las voy a ir anotando las voy a ir anotando comenten por ahí compartan que el rato va a ser la rifa de los cupones y vamos a donar estos 20 dólares vamos a donar estos 20 dólares así que comenten por ahí chicas no sean malas dice yo soy de choloma dice oh my lord de choloma ahí en choloma vive una de mis hermanas déjenme ver si es que encuentro un lapicero espérenme dice yo soy de dallas texas nací en dallas texas soy tejano dice oh mira que bien dice tomás que él es de es tejano así que gracias de verdad amigo por estar aquí dice dice vamos a ver las que las que me están poniendo su fecha lo vamos a hacer ahorita chicas porque luego mi hermosa dice oralis oralis dice que ella es del 4 de mayo mayo 4 llamero mi corazón llamerito dice dice choloma a mí me encanta choloma dice mi cumple es 4 de mayo dice yo des cumpleaños en junio se vale dice negrita haces buenas compras dice marido verde dice negrita abril 11 bueno pues happy birthday to you a mi hermosa pilar dice que fue 11 de abril mi niña fue el 15 de abril si 15 de abril y mi hermosa pilar espero en dios que puedas cumplir muchos años más mi corazón dice pilar martínez se me fue se me fue abril abril 11 este el mío también acaba de pasar dice mi hermosa nace niñas y niñas entran dejando su like dice a mí no me han dado para pero voy a invertir esta vez dice negrita dice mi cumpleaños acaba de pasar también fue hoy el 15 de marzo este mes que pasó dice dice mi hermosa mariselita pues happy birthday para ti también mi corazón y que dios te pueda regalar muchos años más mariselita lópez mariselita dice que es del marzo 15 dice tardencia que el cumpleaños de ella es el 8 de septiembre es septiembre septiembre 8 yo soy de noviembre chicas yo soy de noviembre porque me quedé chicas yo soy de hoy dice dice que ella es de hoy dice espérenme espérenme que ya ya aquí ya ando más perdida que una cabra aquí porque me quedé dice christy lugo que ella es de noviembre noviembre yo también soy de noviembre chicas noviembre 2 dice christy noviembre 19 a mariselita ya la anote que más me falta por aquí tomás yo viví en irving texas irving yo cada rato voy a irving dice yo soy de guerrero méxico dice mi hermosa oral y sergosa que es de guerrero mi esposo es de guerrero mi esposo yo soy de septiembre si septiembre 8 mi hermosa tardancia dice ya regresé dice yo soy junio los de junio no cuentan dice si de junio dice 10 28 es que octubre octubre 28 mi hermosa evelyn si verdad creo octubre si octubre déjenme las voy a anotar aquí chicas platiquen por ahí entre ustedes ahorita y ahorita las las voy a anotar por aquí este mi hermosa si 8 de septiembre es tardecía ya la anoté anita mentirosa dice no se vale el mío ya pasó soy de enero 31 dice pues también felicidades para ti aunque tarde pero seguro mi amigo pero este que dios te conceda muchísimos años más dice que es de enero 31 enero 31 dice marlene ortega noviembre 30 marlene ortega noviembre 30 dice carolina carolina roja yo del no christy lugo es 19 de noviembre si dice lorena reyes pili si ya mérito di geral burro dice pili soy del 25 de abril y mi niña del 3 de abril mi hermosa ana c dice que es de ana c es de 25 abril 25 ya mero mi corazón abril 25 y su niña vamos a anotar su niña por aquí también de el 3 felicidades para tu niña corazón ya que ya pasó su cumpleaños claudia si si las 2 de junio dice dalis dalis es de junio 2 junio 2 mi corazón dalis dice jaime luca este por ahí está gracias ester dice este wow también es del 25 muchas felicidades a tu niño dice se vale poner el cumple de mi perro dice también se vale chica dice marimora yo julio 20 marimora julio 20 aquí aquí chicas aquí más por aquí dice junio 2 negrita negrita claudia lópez claudia lópez junio 2 junio 2 negrita claudia es junio 2 y yo junio 26 o mi hermosa dalis junio 26 ya este yo soy la hermosa tardencia si mi corazón mi hija cumple dice jasmine abril 27 ya habíamos puesto mi hermosa jasmine 9 dice mi sister que 15 días hoy dice mi sister que 15 días murió el era del 4 de mayo hoy cuánto lo siento mi corazón un abracito fuerte a la distancia mi hermosa marimora dice mi hija cumple abril 27 abril 27 vamos a ver quien más me faltó por aquí chicas miren ahí viene ese paletero otra vez yo me afligo cuando ese paletero viene porque luego los niños mamá ya viene el paletero otra vez el 30 de noviembre creo que ya noté a carolina carolina rojas carolina rojas 20 de noviembre carolina rojas noviembre 20 chicas ya mero me voy porque me voy a ir para atraer este dice evelyn te acuerdas de mi cuando se da el cumple de tu suegra dice yo soy la hermosa sardencia dice yo dice osmar osmar blogs es de julio 15 meluca meluca saludito yo soy quien más chicas yo soy del 20 de noviembre yo creo que ya chicas yo de noviembre 29 dice rosita ya vio notaba rosita quien más me falta quien más me falta rosita 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 noviembre 29 noviembre 29 pendientes ahí chicas voy a hacer la rifa de los cupones a las 8 por ahí yo les voy a estar dejando que vamos a estar haciendo la rifa de los cupones a las 8 aunque me acueste tarde chicas cortándolos no los voy a cortar primero yo sé que a veces este se me hace bien difícil chicas pero si se los puedo cortar chicas se los prometo que yo los voy a cortar y se los voy a mandar ya cortaditos por lo menos chicas miren ahorita ya tengo estos aquí que fueron unos que me estuvieron sobrando de este estos son para los airwik que todavía se vencen hasta el 5 7 chicas todavía hay tiempo de que los utilicen por lo menos se los voy a mandar así chicas en tiritas ok para que ya ustedes solo los pues los corten así de esta manera así espero que si chicas puedan cortarlos todos así de esta manera para que ustedes ya solo los puedan recortar así y listo ok pero como les digo necesito chicas que este me ayuden a compartir vamos a ver que más decían por ahí dice Rosita mañana iré al pollo campero dice mi hermosa Ale dice María Valverde María Valverde octubre 27 María Valverde octubre 27 quien más anda por ahí dice Erika Guerra Guerra ahí si lo dije bien verdad Erika Guerra dice que es de agosto 6 agosto 6 dice el de mi esposo septiembre 20 el de mi hijo mayor dice agosto 21 mi hija septiembre 20 mi hijo pequeño abril 4 mi perrito noviembre 8 mi perico el 14 de marzo dice mi hermosa déjenme le voy a tomar dice Lorena Reyes mayo 23 Lorena Reyes mayo 23 las voy a poner chicas en la computadora para este cuando ya sea me notifique por ahí porque si no yo tengo una cabeza chicas que no cállense dice Alex yo octubre 17 chicas quieren que les diga quieren que revele por ahí chicas los nombres de las que ya tienen sus cuponcitos ya si era octubre 17 o no chicas que horas tienes ahorita dice Marlene Ortega ay mi niña me llevó el otro teléfono dice el de mi esposo ya lo leí el de mi hermosa Rosita ya lo anoté por aquí dice te falta el gato dice gracias yo octubre 12 día de la raza dice dice mi hermosa Jasmine P octubre octubre 12 si las voy a dejar chicas las voy a dejar en mi ahí chicas lo voy a hacer en una computadora para este tenerlo ahí chicas dice ya no se escuchan los niños o se fueron están allá en mi cuarto chicas dice yo tengo de seis hijos y cada uno nací en diferente mes es en serio hermosa que tienes 12 no si yo con 5 ya estoy que me muero es en serio que son 12 o son dice octubre 12 día de la raza ya ya tarde en 100 en california ok rosita dice dice mi hermosa que ya tiene 12 dice yo de mayo rosita salió toda la familia wow rosita como te acuerdas también de las fechas dice como es para participar dice yo octubre 17 ya lo anoté dice no que sea secreto dice dice saludo por ahí anda ahorrando con firulay chicas ahorremos con firulay saluditos dice wow wow demos like dice mariselita tremenda cuando es tu cumpleaños si yo creo que no nos ha dicho la mariselita la tremenda o si ya nos dijo no nos ha dicho o si si ya nos dijo marzo 15 mi hermosa mariselita dice sister cuando comentar y darle yo 20 de mayo dice tauro ya notamos a tauro por ahí anda firulay ya chicas saludenos por ahí a firulay dice 809 es mayo 20 dice mi hermosa tauro mayo 20 firulay dice da tan perdido dice si andaba perdido firulay dice los encontré anotados una libreta dice dice que los encontró niñas no olviden dejar su like mi aniversario de bodas es mañana dice ay mi corazón pues felicidades y que dures muchos años más con tu esposo porque a estas alturas a estas alturas es bien difícil chicas este durar con pues con su pareja su esposo su marido su amante como quieramos llamarle chicas pero mi hermosa erika guerra dice que mañana es el aniversario de bodas dice mi aniversario de bodas es mañana cuanto es mi corazón cuantos añitos con el tóxico no solo dos dice que dios me ampare no yo yo chicas mi meta era tener tres primero tuve el bar un niño luego tuve una niña a la segunda me quise operar no me quisieron operar que según que estaba muy joven pero ya chicas luego de chiripón se vino la tercera luego de chiripón se vino la cuarta y el último que es el toxiquito y se terminó la máquina se terminó la máquina de hacer bebés vamos a ver que dicen por aquí dice y si negrita yo también con cinco muriendo y mi esposo quiere otras más ay no no el mío yo ya me operé chicas para ya no tener y luego dice el mío ay amor si yo supiera que solo te que solo te amarran porque hay como tres tipos de operaciones chicas entonces él dice si yo supiera que solo te amarran yo pago que te desamarren para que tengas otro y le digo yo no gracias yo ya no quiero niños no 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 dice déjeme vamos a ver por aquí dice dice que más dice por aquí dice y cuentan los pajaritos que vienen a mi ventana dice de las fechas de ellos también dice firula y saludos no chicas es broma solo dos dice que solo tiene dos dice firula y te extrañé amigo dice si 15 de marzo dice mi tremenda dice danexi morales hola soy nueva en su canal primera vez que vengo a su en vivo pues bienvenida a mi corazón danexi mi hermosa danexi morales yo ya la vi por ahí creo que no sé si con mi loquita o con o con lore pero por ahí la vi yo así que bienvenida a mi corazón dice 50 rosita tú 50 rosita tú da todas las fechas dice chicas de broma hola buenas tardes me gustaría ganar dice monica escobedo comenten aquí chicas que más de rato vamos a hacer la rifa de los cuponcitos este danexi bienvenida dice dice wow wow abrazos y la midas para todos por acá dice firulay gracias gracias y si negrita yo también con 5 creo que ya lo leí dice no chicas yo con 5 ya más que suficiente yo he andado chicas este he andado bien ocupada luego he estado maría valverde dice te extraño dice este novio no tengo no me deja tener mi esposo dice novio no tengo no me deja tener mi esposo dice fueron muchos chiripones dice si hombre ya muchos no 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 y luego de eso chicas que yo cuando yo estuve mi tercer niño no en el cuarto embarazo era niña me hice el ultrasonido cuatro veces chicas era niño perdón niño no yo bien emocionada en el trabajo haciéndome baby shower como como cuatro como cuatro veces me hicieron las muchachas las compañeras de trabajo así mis amistades y luego que niño y niño niño y niño teníamos el nombre y todo chicas y resulta que cuando me voy a tener a mi bebé que era niña y yo casi me andaba muriendo y que le digo a la enfermera y esto porque yo estaba viendo y le digo a la enfermera démela tráigamela 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 yo quiero ver si es verdad que es niña porque es que yo estoy segura que es niño y mira aquí en mi en mi maleta le digo ando el ultrasonido ando los ultrasonidos y yo estoy seguro que es niño pero tráigamela que yo quiero ver porque yo sé que es niño bien traumada yo chicas porque yo me salía que era niño y resulta que era niña cuando nació era niña y este y que creen chicas que va saliendo niña no yo no tenía pues obvio no tenía nada de niño porque de niña porque era niño pero no pues ya que ahí anda mi gorda hermosa este quien más anda por aquí chicas danek si dice al finalizar el live no yo ya me voy chicas me despido ya me voy porque se me va a hacer tarde dice yo con 18 años son 18 años con el tóxico ay mi corazón 18 años ya mi hermosa erika guerra con su esposo pues felicidad de mi corazón porque a estas alturas llegara tantos años con el tóxico rosita pues pues un azúcar papá dice este si llegara tantos años marlene ortega wow que pasa dice si chicas yo según que era niño y a la hora de nacer este me quiere dar la alergia otra vez a la hora de cuando nació chicas que sale que era niño que sale que era niña me andaba muriendo dice yo solo tengo dos y solo con eso porque me la paso sola criándolos porque papi no está y es difícil ay si cuando cuando uno no tiene chicas pues este el apoyo del padre del papá de los niños al ser bien difícil este dice va a decir la lista de las que recibieron cupones quieren que la diga quieren que diga la lista dice yo 26 años con mi esposo dice mi hermosa María Casillas es una bendición chicas de estas alturas estar con estar con alguien tantos años es una bendición dice dice yo el día de mi cumpleaños cumpleaniversario de boda 18 años dice mi hermosa Dalis también que bendición hermosa ya tantos años dice si dice si quieren chicas que diga los nombres quieren que diga los nombres dice yo llevo casi 10 años con mi esposo dice que bendición Dalis cuando es tu cumpleaños el cumpleaños de Dalis cuando era si lo anotamos junio 26 mi hermosa Dalis si diga la dice que diga dice este me pasó al revés todo el embarazo dice dijeron que era niña y sale varón me tocó regalar toda la ropita dijeron que era niña y sale varón ay no chicas si es bien complicado dice yo no me recuerdo cuantos años solo sé que me dijo que tenemos tres niños ay no chicas dice yo llevo 17 años con mi tóxico dice que bendición que bendición yo tengo 28 años de edad ya estoy viejita no hombre 28 años que diera yo por tener 28 mi corazón que diera yo por tener 28 alguna gente no le gusta decir este cuantos años tiene chicas dice que viejita no 28 años no eso yo que ya voy para los 40 eso yo que ya voy para los 40 y puedo decir que ya estoy vieja viejita ya pero 28 años no hombre si está en plena juventud de las chicas miren la paleta quien quiere paleta dijo mi niña que era de arroz ahí les va chica una mordidita toda ahí diga la lista que siga la lista dice que diga la lista que diga la lista quieren quieren que diga la lista quieren que diga la lista chica se está deshaciendo si que diga mi mamá tiene 49 mi hermano mayor tiene 31 creo quieren que diga la lista chicas las que han estado pendientes del canal ustedes ya saben quienes son dice pilar que no dije que dice que dice maría maría casillas dice yo creo que yo me merezco ocupar no tengo más años casadas que todas no las que han estado pendientes del canal díganme por ahí ustedes solitas me van a decir por ahí las que han estado pendientes las que ya tienen aseguradito el sobrecito no que sea sorpresa si no como vamos a saber dice dice no negrita se pueden poner tristes dice las que no salga el nombre ustedes ya saben quienes son chicas dice yo dice rosita las que han estado pendientes del canal díganme ahí díganme ahí a mí deme por ser nueva dice ah no pues no sé dice maría valverde hola saludo primer en vivo bendiciones dice mi hermosa randy oh para que anda mi hermosa randy saluditos y bendiciones y bienvenida a mi corazón ya tengo rato suscrita con ella desde desde muy antes que yo este anduviera por aquí en esto de de youtube chicas me encanta ver tus videos mi corazón ay déjenme que me voy a comer la paleta para no ponernos para ponernos trucha dice no es que ustedes ya saben chicas no les voy a decir les voy a decir pero cuando hagamos la rifa yo pero ni comento de si saludos para randy yo me encanta ver sus videos chicas porque nos dejan mucha mucha información y este por los videitos de ella es que yo me he atrevido a hacer compras en linea en cvd es que en la rifa si en la rifa para en la rifa para dejar las chicas este dice daly mi nueva sus que bueno porque solo tengo una es la mayor y tú seras la menor dice maría dice mi ap de cvs no están en los productos me marca error que puedo hacer yo yo estuve haciendo unas ofertas hoy chicas en cvs y también me marca error hice dos ofertas de los che que están quedando con ganancia me marcaba error y yo me la vente así chicas dije yo bueno pues si me sale bueno y no pues me sale pues también y me quedo super bien sáquelo negrita sáquelo aunque duela pero sáquelo dice negrita yo me considero una de las que está en la lista ya que si tengo memoria recuerdo que en cada video y cada en vivo trato de dejar lo mejor de mi pero si estoy equivocada igual me conformo dice ay ese chunche dales quise decir dice yo seré mayor yo dice aunque duela dice pero es que no no se me tienen que molestar mi amor yo quiero cupones esta semana regresé después de tres o cuatro meses empecé otra vez desde cero dice marlene ortega que lo diga que lo suelte que no se la lista dice negrita suéltalo si no no voy a poder comer se me va a aturar la comida dice mi hermosa dales dice que más dice por aquí no sé qué estará pasando mi hermosa alex y mom pero yo si estuve teniendo ese problema hoy en la mañana con lo de el yo estuve teniendo problemas chicas con la este yo estuve teniendo problemas con con la con CVS ramis donde anda ramis ya anda ramis por aquí donde esta mi hermosa ramis ramis p maria casilla dice hola amiga saludito a mi corazón somos somos de la misma edad entonces dice hay alguna no tranquila negrita todas somos maduras y somos consideradas venga lo que venga haga lo que haga igual todo es bendición no si comentan aquí chicas si van a tener su cuponcitos pero ya les dije dice yo no tengo memoria se me fue dice rosita dice negrita suéltalo no lo vamos a dejar para la rifa recuerden dejar su like contar lo vamos a dejar chicas para cuando vamos la rifa miren aquí ya les tengo unos que ya los tengo cortaditos se los miren chicas si alcanzo a cortarlo se los voy a mandar así como están aquí yo soy la más pequeña tengo 15 dice luna se los voy a mandar así chicas y luego ya me voy porque necesito acabarme de hacer las uñas y luego me tengo que ir chicas por los este por los cupones ok así que ya tengo uno por aquí chicas como les digo se los voy a enviar se los voy a enviar así aunque sea así chicas porque este la verdad no no me da tiempo no me da tiempo dice no hoy si chicas me voy pero en cada uña dice negrita te sientes mal comiendo todas no te sientes mal comiendo todos con los ojos mirando la paleta no es que la niña me la trajo chicas y luego si no me la comía ya se estaba este ya se estaba haciendo agua y luego llega mi niña porque ya me ha pasado y luego dice no te vuelvo a comprar nada mamá porque luego tú ni te comas lo que yo te compro pero como yo me la comí chicas hagan como que ustedes también se comieron un pedacito de la paleta dice ya no me voy me voy me voy chicas dice luna muero dice claudia dice bye cuídate nos vemos al rato si nos vemos al rato mis corazones porque necesito terminar de hacerme las uñitas y necesito ir por los cuponcitos de que me perdí dice que le piden a mi negrita que suelte dice el nombre mi amorcito bello el nombre de las que han estado pendientes en los videitos en el canal que han estado comentando que han estado apoyando el canal esas personitas van a tener sus este su sobrecito de cupones ya bien aseguradito ester yo mejor quiero paletas aunque no me de cupones dice mi hermosa maría papi que será lo que quiere negrita dice nos vemos al ratito chicas mi esposo ya anda por allá afuera hasta ahorita estoy este nos vemos al ratito si nos vemos al ratito hasta ahorita lo escucho por allá que anda con los niños este las veo luego chicas bye saluditos